Ressana mi Ressana mi Ressana mi Vieni in me, Gesù, vieni in me Fai scorrere l'acqua del tuo amore dentro di me Vieni in me, Gesù, vieni in me Ressana mi Ressana mi Vieni in me Vieni in me Vieni in me Vieni in me Cuarís en mí, cuarís en mí Vieni en mí Jesús, vieni en mí A scorrere el agua del plumón dentro de mí Vieni en mí Jesús, vieni en mí Cuarís en mí, cuarís en mí Vieni en mí Jesús, vieni en mí A scorrere el agua del plumón dentro de mí Vieni en mí Jesús, vieni en mí Sana mi cuarís en mí Vieni en mí A scorrere el agua del plumón dentro de mí Vieni en mí Jesús, vieni en 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 mí A scorrere el agua del plumón dentro de mí Vieni en mí Vieni en mí A scorrere el agua del plumón dentro de mí Vieni en mí A scorrere el agua del plumón dentro de mí Vieni en mí Vieni en mí Gracias.